hola hola bellas bienvenidas a mi canal gracias por estar aquí amigas hoy andamos de morado aunque en la cámara se ve como azul parece que se ve azul por ahí andan mis hijas así que se escucha ruidos y eso discúlpeme soy mamá amigas el día de hoy traigo unas compras acumuladas o mejor dicho unas compras recordadas porque yo yo compro bueno ya me quiero poner las cositas y esto y lo otro bueno vamos a mostrarles cositas casi la mayoría de cosas que voy a mostrarles accesorios ropa y bueno no estamos aquí presumiendo son compras muy económicas para que vean algo diferente así que vamos a comenzar rápidamente y quiero decirles que muchas gracias por su apoyo todavía estoy un poquito afónica un poquitito nada más pero ya nos estamos recuperando gracias a dios y para que vean que son compras requete acordadas este vamos a comenzar con estas sandales o chancletas así les llamo yo no sé ustedes las encontré por ahí estaban en un ricón en una tienda y están súper bonitas estas estaban a 10 dólares más impuestos sobre venta el precio regular amigas por ahí tengo la caja ahora aquí está la caja bueno está con un montón de cosas el precio regular era de 49.99 si esta la compré aquí localmente estas chancletas o sandalias están muy bonitos porque son como tipo gladiador así que le das dos vueltas y ya aquí localmente o en las tiendas son muy caras las cosas aquí yo no sé no es muy grandote el pueblo donde yo vivo o el lugar donde yo vivo así que yo creo que se aprovechan de la gente también compré medias compré mucha ropa interior pero me da pena mostrarla ante ustedes aquí compré medias estas son en negro y estas me gusta muchísimo porque tienen como a ver como diseño si ven son medias tipo leggy a la vez porque son un poco gruesas así que con esas blusas largas o como si yo me quiero comprar un vestido que sea muy cortito con una de estas va a quedar bien no se va a ver así tan llamativo que no uso yo vestidos tan cortitos ya y también compré en gris estas ya las abrí para medirlas pero las otras dos son son igualitas el diseño pero estas son en gris estas son negras y estas son en gris y aquí están otro par es el mismo diseño muy muy bonitas con botas ahorita que es el frío por aquí se ven muy muy bonitas lo próximo es este collar amigas que yo ya lo mostré en mi colección de collares el enlace videito si quiere ver usted mi colección de collares o hasta donde tengo por el momento hasta en la caja de información y este collar me gustó y no me gustó por las peloticas se ven muy demasiado sencillas porque el diseño este se ve muy bonito está pesadito se ve de muy buena calidad un collar económico pero muy bonito me encantó también compré un este es un chalequito así gris muy bonito muy sencillo muy sencillo amigas mis gustos no son tan así dramáticos y está muy sencillito pero tipo crochet imitación crochet muy bonito así que me gusta mucho esto es para cuando hay algún vestido como ya estamos en otoño y hay vestidos que son como escotados o con una tirita con un chalequito de esto se ven se mira muy muy bonito en cualquier color también esta blusa que ustedes ya me la vieron es color moradita moradito lila es la blusita muy muy bonita es un color que a mí me fascina y está muy sencilla de aquí si ven está muy sencilla pero de atrás el escote cae de atrás y tiene como tipo crochet de aquí arriba si ven yo cuando la compré no hallaba ni como como verla para como ponerme la blusa y miren o sea de atrás está escotada y cae así ya ya subí un videíto usando esta blusita así que muy muy hermosa la blusa esta otra blusa que es simple y sencilla es verde es manga larga pero el detalle bonito es que trae aquí si ven como este encaje muy muy bonito me encanta ese toque una blusa mire simple y sencilla y con este toquecito así de encaje se ve muy muy bonita la blusita verde también compré este vestido que este vestido lo compré el mismo día que compré las sandalias ya me lo puse voy a ver si les de una fotito aquí no sé si tomé fotos ese día que me lo puse no recuerdo muy bien si tomamos vídeo porque este vestido es así hay disculpen que ni lo mostraba está sencillo amigas está largo me llega hasta el tobillo yo creo me cubren mis pies lo que me gusta de este es que se ve que no tiene nada de chiste está como aquí el corte así más flojito esto está más flojito y lo que me gustó este vestido la verdad yo nunca había comprado algún alguna ropa no se usa de este estilo estraple pero con esa caída aquí no esto no llega hasta la cintura y entonces dije yo me lo voy a medir a ver qué tal y compré otras cositas ese día y como yo estoy muy caderuda y eso pero no estoy tan flaquita yo estoy más llenita que flaquita entonces este vestido me hace ver como que es si mis caderas muy pompuda pero a la vez mi silueta no no me hace verme más exagerada porque a veces compro algo un vestido así y me veo como más llenita de lo que estoy entonces en este corte aquí me queda un poco este corte no me llega hasta la cintura queda un poquito más arriba de la cintura entonces eso se hace ver en mí o pienso yo que las que estamos caderudas pero un poquito llenitas hace ver que nos veamos nos hace ver perdón bien o sea no tan llenitas de lo que ya estamos y eso yo pero bueno espero que ustedes me entiendan el día que compré ese vestido también las sandalias compré este otro está como de encajes así bien bonito y este está como así como mucho encaje pero está como un suelto les digo yo no sé por qué compré este vestido también de aquí de la punta tiene otro color azulitas y difuminado yo no sé por qué compré este vestido me si estuvo económico costó 10 dólares yo me lo medí yo lo vi primero y dije yo qué bonito y lo que les digo como el corte está así como muy flojito y eso me hace ver más gordita o más llenita de lo que yo ya estoy no me gustó no me lo he puesto no sé qué voy a hacer si lo voy a regalar a alguien no sé no sé si lo voy a arreglar quiero tratar de arreglarlo pero no sé la verdad porque está muy bonito pero no 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 se ve también en mí dije yo después este vestido yo dije que no me quedaba muy bien pero ya cuando dije a pagar yo no sé si fue que se fue ahí con los otros y eso después estaba muy molesta yo de haberlo comprado porque el dinero mal gastado costó 10 dólares un poquito más pero también compré estos cepillitos para mis uñas para limpiarme las uñas o quitar el polvito cuando me hago unas acrílicas o cuando me arreglo mis uñitas trae dos uno grande uno chiquito eso me gustó mucho también compré este alicate que me gustó muchísimo esto también me compré o mi esposo me compró este el selfie stick que la verdad lo he utilizado nada más dos veces siempre se me olvida aquí en la casa estaba buscando otro para hacer un sorteo internacional de este pero no he encontrado de este tipo hay de otros vamos a ver si compramos otro y lo añadimos a los regalitos y eso el chiste de esto fue que cuando mi esposo me lo compró se lo llevó a ver un partido de fútbol y que saca el según el selfie stick para tomarse fotos cuando lo conecta y la risa para para tomarse la foto que no le funcionó y qué pasa con estos que la mayoría de estos selfie stick no funcionan en todos los teléfonos en mi teléfono sí que mi teléfono si funcionó en el de él no funcionó pero lo que usted tiene que hacer es bajar la aplicación del selfie stick y va a funcionar perfectamente bien el mío es un lg2 y funciona muy muy bien en el teléfono de mi esposo no funcionó para nada pero bueno las próximas blusitas que les voy a mostrar fueron por gusto de mi esposo mejor estábamos ahí viendo los especiales y me decía mira esta está bonita y te queda compra la ok esta ya pasó el verano yo lo sé pero va a regresar el verano también quedan bonitas estas con una blusa manga larga negra con una rosadita así se ven muy bonitas o una camisa formal blusa perdón formar formal y dice flawless y sale un tigre blanco sin ojitos pero está muy bonito y me gusta el poquito de atrás muy cómoda gusto de mi esposo esta otra blusa negra que es más bien para apoyar el cáncer de mama y así es como dice dice family gives family gives family give me strange fight goes me hope gives me hope y esa otra blusa negra básica pero este es más para apoyar la lucha contra el cáncer de mama y está muy muy bonito el mensaje que da simple y sencilla esta otra que es la esta es nada más un forrito rosadito así un centro me gusta muchísimo esto yo tengo muchísimos negros y blancos y grises tengo blusas transparentes pero como así con color así que quedan bien bonitos estos borritos esta otra de mickey mouse que está muy deportiva me gustó muchísimo muy 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 bonita sencilla dice el número tiene el número 8 con unos pantalones se va a ver muy muy bonita y negro también compré esta sombra de maybelline que está muy marmoleada y eso pero esta sombrita la voy a dejar para un sorteo así que ahorita van a estar viendo cosas para sorteos ustedes también me gustó muchísimo yo ya tengo sombras casi parecidas a estas así que como yo sé que me gusta mucho pienso que le va a gustar alguna de ustedes y está bien grande trae bastante también compré y voy a hacer el review de esto yo no podía creer esto es una se llama wow wow brows son para las cejas y trae 16 piezas 16 piezas amigas a ver no les quiero dejar ciegas por el espejo lo voy a poner al revés pero trae todo sacapunta lápiz spoolie o máscara de pestañas transparente también trae trae una pomadita color este se ve como negro color si es negro trae un lápiz color café trae un cepillito aquí atrás trae laminitas como para que usted si tiene problemas en sacarse las cejitas escucha mis hijos le va a ayudar a darse la forma para sus cejas y trae un wax aquí está el lápiz ese blanco y trae esto cuatro sombritas a ver si son cuatro primer no son tres y un primer trae un primer y una para las cejitas tres sombritas para las cejas y un primer así que lo vamos a probar porque me costó cinco dólares más impuestos sobre venta ok quiero hacerlo ahorita lo voy a probar en estos días no sé cuando subo el video la verdad pero cuando yo lo haga el review y si si me gustó voy a correr a la tienda a comprar otro para agregarle un sorteo también compre otra de estas cremitas para debajo de mis ojitos esta es la que ya se me va a terminar esta es la la conseguí a un dólar si es muy muy buena y si la ven por ahí yo de veras que se la recomiendo a ver hacer que se da mal y si me gustó muchísimo por eso también compre unas uñas postizas el super glue es súper bueno para pegarse estas uñas amigas yo ya he utilizado de estas bueno compre cuatro paquetitos de estos lo cual agregue uno a un sorteo internacional ya el paquetito se fue así que yo pienso que a la ganadora le van a encantar porque quedan muy muy naturales si ok compre otros esmaltes de estos de la colors son dos esmaltes un color azul y uno morado tipo este gel y si están buenos para el precio este están alrededor de tres dólares o va a depender donde los compre usted ya estos ya los utilicé o ya los use también compre unas sombritas para las cejas que ya les grabé el tutorial de este este y esta me costó nada más un dólar o yo no sé si fue en esa tienda que ese día la tenían a un dólar porque esta buena trae una brochita y trae dos una más encendida que la otra también compre también compre pestañas costizas estas son de salón perfect y me gustó el diseño aunque se ven muy dramáticas amigas pero no están tan largas ok a veces encontramos pestañas dramáticas que no son largas que no son largas así que usted cuando se las ponga o las utilice no no se ven tan dramáticas estas tienen unos cabellitos así como wispies que salen así pero no están tan dramáticas estas quedan casi con muy largo de mis pestañas ya la utilicé me encantaron ese día había muchísimos más yo me traje dos estas ya las usé pero las volví a poner en el empaque me traje dos paquetitos de estos y si están buenas si están buenas estas pestañas va a depender de donde las compre usted también compre estas 614 que si usted ve son más largas son más largas que estas pero las otras están más dramáticas si se da cuenta que las más naturales están más largas y estas están más dramáticas pero más chiquiticas así que de estas si compre cuatro paquetes porque si se que me van a encantar de estas compre dos que son son de J Lash o J Lash son las 43 y estas están bien yo diría que muy naturales estas son para el diario están buenas me gustan me gustan porque son como tipo yo les digo mariposa porque comienzan chiquiticas y terminan así bien larguitas bonitas se ven muy bonitas de estas compre yo dos paquetitos porque si se parecen mucho a las de Ardell las Demi Whispies se parecen muchísimo y estas a mi me costaron unos 50 unos 75 por ahí no recuerdo muy bien el precio porque estas pestañas son nuevas en la tienda o sea no habían traído cositas es ok el día que yo fui encontré estos collares miren que bonito el color el color ay lo amo este color me encanta y estaban en especial pero bueno lo bueno es que me dejaron ah ya se dobló esto me dejaron algo tan siquiera así que de esto yo nada más habían ese día habían solo unos cuantos pero los colores que a mi me gustaron fueron los que yo compre los otros colores como un mostaza ahí no me gustó como se veía porque eso se ve muy muy bonita no en persona se ve más neón muy bonito si tengo uno color neón no había color neón el día que ya estaban este digamos que renovando todo este color azul aqua este hot pink que yo me voy a agarrar uno de estos no se cual porque ya tengo uno neón este ay este está bien neón precioso me encantó voy a agarrar uno y los otros dos para sorteos para regalitos así que estoy acumulando cositas y este otro es como un moradito ay miren que bonito que precioso están fueron los tres colores más bonitos y el neón que tengo yo pero ese ya me lo vieron este otro bueno este ya este lo compré otro día y que sólo había este este es un color blanco muy bonito el collar blanco y así de cuadritos miren que raro así que va a quedar muy no me lo he puesto este muy hermoso también compré este lo compré que este sólo había uno grabé hace poco el videito de unos regalos que me dio mi amiga esta doris y me puse el collar pero me lo puse al revés pero no se notaba el collar me lo puse así yo en el video así me lo puse el collar y no se nota que está al revés es que tiene diseños y el collar es así miren de aquí se le ven los diseños y ve pero yo en el video me lo puse así al revés no se le ven diseños pero igual se ve bonito el collar que están de moda sus collares andan muchísimo compré estos aritos aretes pantallas miren que bonitos le digo que mi cámara no hace justicia pero son un azul royal y con las piedritas brilla bastante se ven muy bonitos estos si son míos amigas sólo habían estos pero todas las cosas no las he comprado de una sola vez aunque son económicas porque no ponen las cosas económicas todas así o sea cuando he ido voy y checo y si encuentro bueno si no pues también estos son blancos verdad que están muy hermosos miren qué bonitos y no están tan grandes tan escandalosos así que con un collar si se van a ver bonitos porque no están escandalosísimos estos qué preciosos yo no tengo ningún arito o collar así de este color en específico miren qué preciosos están son como salmón son un color salmón muy bonito me recordaron a un labial de la esta que me dio mi amiga toris muy preciosos miren están muy grandes están chiquitos perdón de estos que yo compré los míos y que también en las compras anteriores yo mostré de estos miren es a cinco dólares y lo rebajaron de estos yo compré como tres pares nada más les enseño uno porque los otros van a ser iguales pero uno lo agregué al sorteo pasado y este pues ya lo mandé nada más tengo este par y otro par parece que tengo el por ahí no sé si ya lo regalé pero están súper hermosos super grandotos estos están bien grandes pero son súper hermosos para una cena para una noche de gala hermosa y también volví a comprar de estos que son negros ninguno me he puesto de estos yo son muy clásicos muy bonitos para cualquier vestido un par de aritos de estos se van a ver muy 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 bonito y bueno amigas hasta aquí llegaron mis compras guardadas digamos porque es difícil comprar cositas y no ponérselas para mostrarlas digamos en el paquetito y que se vean bonitas pienso yo muchas gracias por estar aquí y amigas yo he comprado más cosas cosméticos y eso pero no me acuerdo en realidad cuáles y cuáles no porque ya me quiero poner todo o usar todos los maquillajes muchas gracias por estar aquí amigas pendientes porque muchas sorpresas para el canal para mis redes sociales gracias por su apoyo cualquier cosita una petición y eso comente por favor le invito a que pase a ver mis otros videitos no se vaya de mi canal sin suscribirse por favor suscríbase para que cada martes y jueves esté viendo mis videitos también alguna colaboración entre semana amigas en mis redes sociales facebook e instagram me encuentran como damaris make up así como aquí en youtube muchas muchas gracias besotes que desnada bendiga chao x x x x x x ¡Suscríbete al canal!